Hola cracks, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Shaggy, los invito a mi canal, yo sé que tengo muy poco tiempo para convencerlos de que se unan y de que vean mi contenido, de que puedan disfrutar conmigo tanto como yo, Fortnite, toda la gente que es amante de Fortnite, que disfruta el juego tengo contenido constantemente diario, subiendo todos los días, tengo directo todos los días, tengo eventos dos veces al mes regalo skins, regalo pases de temporada, estoy completamente activo, juego con mis seguidores y lo que quiero es invitarlos a que se pasen por mi canal y que lo disfruten tanto como yo lo disfruto, denme la oportunidad de poder demostrarles que es un buen contenido y que lo podemos pasar bien en este canal conmigo, y más que todo eso cracks, la verdad que no sé mucho más que decir, soy un nuevo en esto espero que les guste el video, espero que disfruten el contenido y si decides suscribirte te lo agradezco inmensamente porque esto me ayuda mucho a crecer como youtuber y como un sueño personal así que espero verte pronto en mi canal, ya sabes suscríbete, déjame likes, comenta abajo el video y espero que disfrutes este contenido, los veo pronto todo el contenido está en mi canal, así que ya pueden ir ahí y verlo completo los veo, cuídense